Desafortunadamente los incidentes con armas de fuego son muy comunes en todo el país. Mire, uno de cada cinco adultos afirma haber sido amenazado con un arma de fuego y uno de cada seis dice haber sido testigo de un tiroteo según una nueva encuesta. En el caso de los hispanos, el 18% asegura que perdió a un familiar por un arma de fuego y el 33% de los adultos de esta comunidad dicen que les preocupa a diario que un miembro de su familia sea víctima de la violencia armada. El triple que a los adultos blancos. El 35% de todos los encuestados respondió que evitan lugares con grandes aglomeraciones como por ejemplo festivales de música, bares, discotecas y todo para protegerse de un posible tiroteo. Además el 41% afirma que en su hogar hay al menos un arma de fuego y el 44% dice que la guarda en un lugar pero sin llave. El informe también mostró que las experiencias con la violencia armada son especialmente comunes entre las personas de la raza negra.